¡Oh, oh! ¡Para y compadre! Porque seguimos haciéndote bailar Willy, Juanito, Freddy, Roberto y Chapita ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Con locura, locura, locura! ¡Trópica! Suavecito, suavecito, nomás, pum ¡A que nos lleve tan tieguito, tan tieguito, nomás, chiquitita! Dígame a tu vida, ¿sabes que yo te amo? Y tu amor me ha jurado ser constante Y me miras con un triste desengaño ¿O será porque tienes nuevo amante? Y me miras con un triste desengaño ¿O será porque tienes nuevo amante? ¡Oh, oh! ¡Vale, compadre! ¡A vacilar, a vacilar! Y toda mi gente con las palmas Las palmas arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 ya! ¡Conte bonito, nanito! ¡Sombra! Me desprecias porque soy un pobre obrero Me desprecias por un rico campesino No aprecias el amor No aprecias el amor, solo al dinero El amor cuando es cierto nunca muere Tú no aprecias el amor, solo al dinero El amor cuando es cierto nunca muere Decidió la cumbia, sin sabor Con esta primera producción, compadre ¡Una cumbia loca, primo! ¡A vacilar, a vacilar, mi gente! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Y eso! No me importa que me digas que no me amas Y tampoco yo quiero ser casado Quiero ver el bien de tus amores Para reírme de tu suerte desgraciada Quiero ver el bien de tus amores Para reírme de tu suerte desgraciada ¡Oh! ¿Por qué seguimos recorriendo Chile, compadre? ¡A vacilar, a vacilar! ¡Así, así nomás, compadre! ¡Y mi gente, van a pasar más arriba, 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 arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A vacilar, a vacilar!